Hola que tal mi gente, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, este es su amigo, su reportero Mario Guevara Feliz fin de semana, verdad, un saludo muy cordial Quiero comentarles algo que me acaba de suceder, horrible, una experiencia, pero horrible, horrible, horrible Y lastimosamente, no, caí por ingenuo, sí, por tonto, por confiado Estoy enojado conmigo mismo, la verdad, pero al final de cuentas yo digo, verdad Hay un viejo refrán que dice, hasta el mejor cazador se le va la liebre tarde o temprano Y sin duda alguna, un hecho real, saben que yo en los últimos tres años, antes de la pandemia Había ido a iglesias, escuelas, centros comunitarios a dar charlas sobre el tema de las redes sociales y los fraudes, las estafas Y le decía a la gente, verdad, no te confíes, te van a mandar esto, te van a mandar lo otro, te van a estafar, te van a sacar tu información Y ahora caí yo, quiero comentarles que hoy tuve un juego, un torneo, teníamos un torneo relámpago Y nos fuimos a jugar el primer partido a las 9, el segundo partido a las 10, el segundo partido a las 12 Cuatro partidos jugamos hasta que nos eliminaron, salí cansadísimo, justamente termino de jugar El último juego, cansado, exhausto, veo mi teléfono Y ahí tengo un mensaje que decía, hola Mario, era una amiga, una amiga de hace tiempo con la que fuimos a una escuela juntos Y me mandó un mensaje, me dice, hola Mario, me dice, mira, ayúdame con algo Me dice, fíjate que no tengo línea y necesito un código que te van a mandar, te quiero mandar a tu teléfono Porque yo no lo puedo recibir y me lo das, por favor, claro, le digo yo Y yo por hacerle el favor, no confiado, me llega el código de inmediatamente Cuando me llegó el código, vengo yo, lo copio y se lo mando a la persona E inmediatamente me llega otro código Y ese otro código era de Facebook, para decir ahí, para desactivar Facebook Y yo dije, qué raro Entonces ahí me di cuenta de que algo no estaba bien Y cuál fue mi sorpresa, que en el mismo momento ya no pude entrar a WhatsApp Me hackearon mi cuenta de WhatsApp y le han estado mandando mensajes a todos mis contactos Le han estado mandando mensajes diciéndoles que yo necesito dinero Que tengo que mandar unos documentos de urgencia Le dan un número de teléfono Mira, son bandas dominicanas las que están detrás de eso Son mafias dominicanas las que están estafando a la gente Y de verdad les digo, me agarraron cansado, agotado Después de una jornada, el último partido, después de cuatro partidos El cuarto lo perdimos por goleada, nos ha paliado un 9 a 1 Sé que salí decepcionadísimo porque nos tocó con un equipo duro Y cansado, y lo primero que veo es una estafa Me agarraron en el peor momento Y yo por hacerle el favor a la persona, yo dije, bueno, me está pidiendo a mí Tengo tiempo de no hablar con ella, pero me lo está pidiendo a mí porque me tiene confianza Y de estúpido, les mando el código que me mandaron por texto Y ese código era para que entrara a mi WhatsApp Entraron a mi WhatsApp y ya no tengo acceso a mi WhatsApp Ahora resulta ser que nada más y nada menos No puedo entrar a mi WhatsApp, estoy bloqueado Y le están mandando mensajes a todos mis contactos Diciéndoles que manden dinero, que por CELE, que por Cash App Le dan un número de teléfono de una tal Yulisa Son números, mira, son números programados que en realidad Ese es un fraude, es un fraude Y yo caí por confiado, o sea, sí, soy tonto, ingenuo, iluso Todas las palabras, porque no digo malas palabras Pero todas las palabras que uno quiera usar, me las merezco Pero en realidad me pasó por, la verdad Fue un mal momento Y pues me han fregado, ¿no? Solo perdió de que mi gente sea inteligente y que no vaya a caer Porque el que le mande dinero, termina siendo más iluso que yo Porque si te usan tu nombre, tu cuenta, ¿me entiendes? Y lastimosamente, pues soy un reportero Soy una persona conocida, soy una persona en la que muchos confían Entonces imagínate ahora, si le mandan un mensaje de esto O sea, me siento muy decepcionado, frustrado Pero son bandas dominicanas Los dominicanos, como no sé, como tendrán mucho tiempo de holgazanes allá No sé qué pasará en las cárceles Se están haciendo unas cosas Estafan a la gente, le roban su WhatsApp, le roban su Facebook Y yo caí, de verdad Tipo más iluso, ¿no? Caí Pero les quiero comentar, si alguien les manda a ustedes Hace un contacto que ustedes conocen Sea una persona, si sea tu hermano que te dice Hey, mándame un código No le creas Verifica, llámalo y verifica Porque se están metiendo las cuentas Y lastimosamente no hay personas que nunca pueden recuperar sus cuentas Me han dicho a mí Hay otros que las recuperan después de un tiempo Hay otros, o sea, cada caso es distinto Y pues bueno, yo caí, mi gente Triste realidad Primeramente Dios, que no vaya a caer a nadie con dinero Pero yo caí ya No sé cuántos días voy a pasar sin mi cuenta de WhatsApp Así es que bueno Quería dejarles saber este Facebook Live Por favor, si les reciben un mensaje mío Por WhatsApp Por Facebook no, porque a Facebook no entraron Pero si reciben un mensaje Sí, dice Bonilla Solo un estúpido hace eso, yo sé Solo un estúpido Ya me dije yo mismo Estúpido mil veces, la verdad Lo fui, lo fui No puedo engañarme Estoy enojado conmigo mismo Estoy furioso Este, fui un bruto de primera O sea, me extraña Me extraña Mario Me digo yo Pero me agarraron en el peor momento La verdad Peor momento me agarraron O sea, increíble Increíble Quise, quise hacerle un favor a alguien Y terminé bien jodido Dice, al mes pudo recuperar tu WhatsApp Ay, Dios mío Bueno, un amigo me dice que le pasó dos semanas Elías, lo que pasó es que me robaron mi WhatsApp Le mandé un mensaje Me mandaron un mensaje por texto Y yo le mandé el código a una persona Que yo conozco Y con la que estudiamos juntos Y resulta ser que Que no era esa persona A ella también le habían bloqueado su Facebook Le habían hackeado su Facebook Y me jodieron O sea, me fregaron ¿Me entiendes? Ahora, estos Estos dominicanos La verdad Obviamente van a Van Un día van a Van a pagar muy alto Lo que están haciendo ¿No? Pero mientras tanto La gente está cayendo Dice, nadie es perfecto en esta vida Definitivamente, María Nadie es perfecto Pero hay de brutos a brutos Y ahora me tocó a mí Hoy fui el bruto del año El bruto del siglo Como dirían mis amigos mexicanos ¿Verdad? El güey del año Se fue yo Ahora sí Qué burrada Qué metí de pata Pero bueno, mi gente Ya saben Si alguien me escribe por Facebook Si alguien me escribe por WhatsApp Escríbeme a este WhatsApp Cualquier código que les pidan No lo manden No vayan a ser la misma burrada que yo Ya fui vio bruto No cabemos más brutos en este mundo ¿Verdad? Suficiente con uno Dice Dice ¿Cómo puedes creer en eso? Don Sapo Me dice Bueno, a mi modo A todos se nos llega el día Como quien dice Que te metí No, no voy a repetir ese comentario Cuídate mucho Lo importante es que tú y tu familia están bien Claro Muchas gracias mi gente Cuídense Compartan este video por favor Pasen la voz Me estafaron Me robaron mi WhatsApp Están estafando mi contacto Los quieren estafar Están mandando mensajes Y pues no hay que dejarnos ¿Verdad? Así es que ni modo Toca seguir para adelante Y pues vamos a ver ¿Verdad? Si Dios lo permite Este Ya pronto se va a resolver esto Mientras tanto Pues nos toca Sufrir ¿Verdad? Sufrir ahí A ver cuánto tiempo nos va Nos va a ajustar para Para poder resolver esto Cuídense mucho mi gente Mientras tanto voy a descansar Cuatro partidos tuve Y necesito un buen relajo Un buen tiempecito de descanso Así es que Hasta pronto Cuatro partidos tuve Cuatro partidos tuve